¡Suscríbete al canal! Gente, parece como que no te importa Pero en realidad, te estás muriendo de ganas Secarte las lágrimas y mira hacia adelante Vos sabes que está aquí Pero no te animas a descubrir El mundo te está esperando Allá afuera No te sé es que es muy tarde Eso ya lo escuché antes Así que no me lo vengas a repetir Nadie dijo que la vida era justa Solo hay que saber sobrevivir Así que mírame a los ojos Y decime que no es cierto Porque una vez que te caes Es suficiente volver a levantarse El mundo te está esperando Allá afuera No te sé es que es muy tarde No te sé es que es muy tarde El niño que está esperando, no va a ser fuera Entonces es que es muy tarde Es muy tarde No es muy tarde No es muy tarde I'm just exactly where I want to be No es muy tarde No es muy tarde No es muy tarde